El gobernador Tony Galli reiteró su compromiso de atraer y mantener la inversión nacional y extranjera e impulsar esquemas que contribuyan a fortalecer el desarrollo económico de la entidad. Al colocar la primera piedra de la segunda etapa del Parque Puebla, el mandatario explicó que esta obra comprenderá la construcción de un hotel Fiesta Inn y del acuario Michín, que tendrá una inversión conjunta de 700 millones de pesos. Estos proyectos, dijo, reflejan la confianza de los empresarios para seguir invirtiendo en Puebla. Manifestó que ha sido prioridad de su gobierno rescatar espacios públicos, como es el caso de este complejo comercial, para que poblanos y turistas puedan disfrutar de todo lo que ofrece el Estado, impactando de manera positiva en la economía de sus habitantes. El senador Miguel Barbosa Huerta denunció que está en curso un acuerdo entre cuatro grupos parlamentarios para elegir al nuevo titular de la FEPAD, lo que evidencia a un gobierno apresurado y desesperado que ya no tiene límites y que quiere arrebatar todo en 2018. Si la remoción de Santiago Nieto abandonó la ilegitimidad del proceso en 2018, la designación de un fiscal carnal o de un fiscal militante va a destrozar este proceso, advirtió el vicecoordinador político del grupo parlamentario, Petty Moreno. Cuando se quiere eliminar la restricción de que algún candidato no haya sido militante, dirigente, candidato. De lo que estamos hablando es que ya hay candidato designado, ya hay un fiscal designado. Ya saben quién va a ser y es un acuerdo de cuatro grupos parlamentarios que están en acuerdo y no solamente el del fiscal FEPADE, sino el del fiscal general. Aseguro. Para prevenir el acoso, el abuso sexual y el bullying, niños de preescolar y primaria reciben pláticas de prevención de una forma dinámica que permite a los estudiantes inventar la autoprotección. Con cantos y cuentos, los niños aprenden a protegerse y amarse. El expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció aquí que tiene salvaguardados sus derechos partidistas en acción nacional y destacó que seguirá recorriendo el estado en busca de lograr la candidatura por la gubernatura poblana. La coordinadora del Distrito 24 de Huacán Sur, Laura Castuera, afirmó que en los recorridos que realicen las colonias ha encontrado desencanto de la población hacia la clase política y refirió que si las encuestas no la favorecen para lograr una candidatura, continuará trabajando por el proyecto de López Obrador. Atrás del campo de fútbol, cerca del fraccionamiento Villa de Lomas de San Diego, Chalma, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer. Un joven que jugaba fútbol descubrió el cadáver. Para BCO, Yolanda Blanco.